Cuando me dijiste adiós Me dejaste medio raro Que bien zafado y desarmado Yo iré por ahí Por un trago bien cargado Aquí bien rolado y entronado Bendita tu condena Pero sé que no me apena La sufro y la lloro Con verso y con coro Cuando me dijiste adiós Me quedé envenenado Bien flechado Y fusilado ¿Para qué más confundir Con promesas pasajeras Sin confianza No hay esperanza Bendita tu condena Pero sé que no me apena La sufro y la lloro Con un beso y con coro Con un beso y con coro Y medio extraño Como el lobo En la noche odiando Cuando me dijiste adiós Me dejaste medio raro Que bien zafado Que bien zafado Y desarmado Y desarmado Bendita tu condena Pero sé que no me apena La sufro y la lloro Con un beso y con coro Con un beso y con coro